¡Arriba, juego, arriba! 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 Ahora Sí, bien, bien, bien Ven, Iván Arre, Juan, barre En cuanto te eche la mano arriba, que no te controle Pero, sobre todo hay que hacer en cuanto te eche la mano arriba Sí, claro Si no estás ahí en la otra Joder ¡Hombre! Ni vuestra No matará Si Si ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¡Venga, trabaja Juan! ¡Saca la pierna! ¡Muy para batir mayor! ¡Preparante el partido para otro gol se inclockó a Rato Ramño Paolo Martín! ¡J discoveries! ¡Vamos con fuera de ahí! ¡Y otra, otra! ¡Otra igual! ¡Sigue con fuera! ¡Otra más! ¡Vamos! 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 ¡Vamos con más!